La veintena de heridos ha dejado un despiste en Los Olivos, frente justamente a una universidad. En imágenes, varias de las personas que han resultado heridas siendo atendidas. Carla Tencio, con todos los detalles de lo que ocurrió en Los Olivos. Carla, buenas noches, adelante. Buenas noches, estas son las consecuencias de este terrible accidente. ¿Cómo inicia esta situación en Los Olivos? Justamente la camioneta blanca venía avanzando por esta auxiliar de la Panamericana Norte. La avenida Alfredo vendió la cuadra 65. Más o menos este es el paradero Santa Luisa, donde diariamente bajan un montón de alumnos de una conocida universidad. La camioneta, así como está pasando este vehículo blanco, también pasa este rompe muelle. Y sin embargo, por la velocidad, pierde el control del vehículo. Y avanza varios metros tratando de esquivar a los alumnos. Y también algunos pequeños carros, digamos, donde hay comida rápida que vienen aquí, desayunos a toda hora. Trata de evadirlos. Sin embargo, choca contra ellos y se lleva prácticamente, rompen la mitad a un mototaxi y a otro más. Que estaban también en esta zona que sirve como paradero informal de alguna forma. Para quienes también transitan por la zona. Aquí habían parados esperando también sus clases, algunos alumnos, vendedores de desayuno. Incluso ambas de casa que estaban también transitando por esta parte de la avenida Alfredo Mendiola. En realidad ha sido casi 100 metros, incluso como este mototaxi pueden observar en este momento. Así, de esta misma manera, habían otros mototaxis. Dos que ya han sido trasladados a la comisaría de PRO. Así como esa camioneta blanca. Vamos a escuchar qué fue lo que comentaron los testigos de estos hechos, así como familiares de los heridos. ¿Qué comentaron para nosotros? ¿Qué es lo que pasó en horas de la tarde en este punto? Adelante. ¿Cómo está su familiar en ese momento? Está malito, está todo bien. ¿Qué es lo que le ha pasado exactamente? ¿Es hombre, mujer, su familiar? Hombre, más de 10 personas han sido afectadas. ¿Cuántos años tiene su familiar? 40, ya mitad Alfredo. ¿Estaba afectado? Sí, estaba vendiendo, estaba vendiendo y vino el carro. ¿Ves que el carro venía embalado? ¿El carro? El carro dice que venía embalado. O sea, estaba acelerado el carro y se ha llevado la vallada y a varias personas. En realidad, prácticamente han sido 100 metros lo que ha avanzado la camioneta blanca que está a nombre de Manuel Jesús Navarte Castro. Hasta aquí prácticamente ha llegado esta persona, ya ha pasado las diligencias de ley y se encuentra detenida en la comisaría de PRO. Bien, Carla, bien lo has dicho, ¿no? Alfredo Mendiola es una zona súper transitada. Vamos a ir más adelante con más.